¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al canal de DG2Kamari, que aprende magia en 7 minutos. Hoy vamos a ver la segunda parte de la lección 5, que comenzamos hace unos días, y vamos a centrarnos en los controles verbales y en la carta corrida. ¿Qué es el control verbal o forzaje del mago? Pues es una forma de forzar una carta o de controlarla a través de la palabra. Entonces, imaginaros, tenemos 3 cartas, por ejemplo. Vamos a empezar primero con 2. Tenemos 2 cartas, 5 y 10 de tréboles. Queremos forzar el 5 de diamantes, pues en este caso lo que haríamos para hacer este forzaje para 2 cartas, le preguntaríamos al espectador, señalame una carta. Siempre decirle que señale, no que elija ni que escoja. Señalame una carta. Si te señala el 10 y nosotros lo que queremos forzar es el 5, pues cuando señale el 10 preguntaríamos, ¿estás seguro? ¿Sí? Vale. Y retiramos el 10 y el espectador jugará con el 5. ¿Vale? Si cuando le decimos que señale una carta, nos señala directamente el 5, pues ¿estás seguro? ¿Sí? Vale. Perfecto. Pues jugaremos con esta y entonces jugará con el 5. Si tenemos 3 cartas y queremos igualmente seguir jugando con el 5, pues procederemos de la misma forma. Para forzar verbalmente o hacer el forzaje del mago, le diremos señala una carta, nos señalará, imaginaros, esta. ¿Vale? Seguro. La retiramos y ya tendríamos la misma situación que antes de un forzaje verbal con dos cartas. ¿Vale? Si de primeras el espectador, cuando le decimos señala una carta, nos señala el 5 directamente, pues directamente jugaremos ya con el 5. ¿Vale? Si tenemos más cartas todavía, si tenemos 4, pues le diremos que en vez de una, que nos señale dos cartas. Si nos señala estas dos, pues las retiramos y ya tenemos el caso de forzaje con dos cartas. Si en algún momento nos señala la nuestra, ¿vale? En este caso el 5, pues retiramos las otras dos, jugaremos con el 5 y procederemos igual que con el forzaje para dos cartas. ¿Vale? Se puede aplicar no solo a cartas solas, a montones, a barajas. Podemos tener una baraja preparada, imaginaros que esto fueran dos barajas, ¿vale? Podemos tener una baraja preparada y otra sin preparar y le damos a elegir al espectador cual quiere. Entonces el espectador nos señalaría una y siempre trabajaríamos nosotros con la baraja que nos interesa, ¿vale? Pensando siempre el espectador que está eligiendo libremente. Pero está siempre condicionado por nuestro forzaje verbal, también conocido como forzaje del mago. Vale, pues esto ha sido la técnica de forzaje verbal. Ahora vamos a ver la carta corrida. Es una técnica muy, muy, muy sencilla y que nos va a ayudar a controlar una carta y que parezca que realmente estamos haciendo algo que no estamos haciendo. Imaginaros, tenemos aquí el 5 de diamantes, ¿vale? Pues si yo saco la carta y la depósito sobre la mesa, ¿vale? ¿Qué es lo que me diríais? ¿Está aquí el 5 de diamantes? Pues no. El 5 de diamantes sigue estando debajo porque aquí está el 3 de picas. ¿Vale? Vamos a repetirlo nuevamente. 5 de diamantes. Sacamos la carta. En este caso, 5 de diamantes sigue estando aquí. ¿Vale? ¿Cómo se hace esta técnica? Pues es muy fácil. Lo que hay que hacer, voy a hacerlo cara arriba. Tenemos la baraja agarrada en esta posición, ¿vale? Con los dedos sobresaliendo por encima. Cuando vamos a agarrar la carta por debajo, cuando vamos a sacarla, que en una acción normal sería algo así, ¿vale? En ese caso, lo que hacemos antes de sacarla, con los dedos medio anular y meñique, tiramos de la carta hacia abajo, de modo que la carta que sacamos sea el 10. ¿Vale? La carta que hay justo encima. Es así de sencillo y luego volvemos a colocar o cuadramos la baraja. El efecto que se produce es increíble. En este caso, imaginaos, tenemos el 10, ¿vale? Pues al hacer, estamos mostrando y en el momento que hacemos el cambio hacia abajo, hacemos el despliegue y aquí sacamos la carta que hay debajo, que en este caso sería el 5 y el 10 seguiría estando abajo. Esto es muy, muy, muy útil porque nos permite hacer infinidad de efectos, ¿vale? Siempre controlando la carta del espectador que se nos quedaría abajo, ¿vale? Y luego podríamos barajar de forma que podamos subirla a la parte superior, ¿vale? Con las técnicas que ya conocemos, pero realmente es increíble, ¿vale? Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha sido, darle a pulgar arriba muy, muy grande. Y si queréis estar informados de los próximos vídeos que vaya subiendo, suscribiros al canal, que eso me ayuda a hacer más y mejores vídeos. Venga, nos vemos en la próxima. ¡Hasta otra!